Yo quiero conocer y conmarte a hacer colegas, como más quiero conocer y conmarte a hacer colegas, a ganar de ganar, y todo me fascina, hasta el chico ganar, ay que risula, porque ellas mucho nos contentan los dones, no me voy a dar colegas, porque me voy a dar colegas, porque me voy a dar colegas, porque me voy a dar colegas.